No se lo tome a la tremenda eulogia, pero mañana se acabó el mundo. Una de las legendarias frases de don Inodoro Pereira, que desde sus historias gráficas nos daba tanta sabiduría telúrica, el negro Fontana Rosa. Los tornados con fuertes lluvias y enorme granizo que azotaron el viernes a la tarde al estado de Santa Catarina junto al río Grande do Sud en Brasil, daba pie a la práctica tremendista que iba a derivar en inundaciones de rasgos bíblicos que castigaría con dura mano a la cuenca del río Uruguay. Pero el volumen caído no fue para tanto. Pero sí, de hecho, ya están llegando al lago de Salto Grande el resultado de lluvias que cayeron días antes sobre el Uruguay medio, que gracias a la prevención de las autoridades de la represa se encuentra con suficiente bajo nivel como para contener el volumen de agua que viene llegando a su seno. Los niveles que acusaban los puertos del Bajo Uruguay a medianoche eran de un metro con sesenta y tres en Federación, treinta y tres metros con ochenta y tres en Salto Grande, dos metros con cuarenta y dos en Concordia, un metro con sesenta y ocho en Colón, fíjate, León, y un metro con veinte en Concepción del Uruguay. De lujo será el día de hoy para Colón que a pesar de su condición de lunes traerá delicias meteorológicas que si bien empieza fresco con dos grados a las siete de la mañana, trepará a más de veinte grados a media tarde. La presión normal de mil catorce milibares será realzada con solo treinta y siete por ciento de humedad y una brisita de nada del sector norte de nueve kilómetros por hora. Todo esto será iluminado con soles plenos de intensidad moderada de cuatro en su índice ultravioleta. La despejada vista desde el Olimpo sobre toda la cuenca del Uruguay es prueba fehaciente de lo expuesto. ¿Qué más queda para tu existencia sino disfrutar enteramente de tu alegría de vivir?